Se han hecho de cien a cientos, miles de películas de terror gótico, unas que valen mucho la pena, otras que meeeh, se van quedando en el camino y Netflix nos receta una nueva llamada La Apariencia de las Cosas que tienen el papel principal a Amanda Seyfried y que nos ha dejado un sabor de boca... Hablemos hoy de ella aquí en La Sala de Cine. La Sala de Cine 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 La Sala de Cine